A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Presidenta de Padres de Familia y directora del Jardín Niños Cozumel denuncian a maestra del tercer grado de no acatar las reglas de la escuela, además de haber sido denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos. Arrancó el operativo refuerzo para vigilancia de la isla de Cozumel, contando con el apoyo de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policías Municipales. Habitantes de Mahahual bloquearon la carretera de acceso a través de un filtro que han colocado debido a que no les atiende el gobierno su demanda por la acumulación de sargazo. Cinco menores de edad originarios de Guatemala se encuentran desaparecidos, por lo que la Fiscalía de Guanajuato activó la alerta AMBED. Un menor de 11 años murió luego de que recibió una bala perdida cuando se encontraba en el Bronx, Nueva York. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.